Hola, en el post de hoy exploraremos un caso común de interoperabilidad, la transformación de mensajes HL7 versión 2 a HL7 versión 3. Es frecuente que los sistemas de información en el ámbito sanitario deban convivir con el uso de diferentes versiones de HL7, un requerimiento cuya solución se hace más fácil mediante la construcción de canales de conexión que pueden ser programados en prácticamente cualquier plataforma ESB que cuente con las librerías o conectores indicados. Durante los próximos 25 minutos desarrollaremos un ejemplo práctico empleando el motor de interoperabilidad MirConnect. Imaginemos un escenario de interoperabilidad donde existe un conjunto de dispositivos biomédicos de monitoreo de signos vitales y el requerimiento es el intercambio de datos periódicos de mediciones cuyo destino es el sistema GIS o el sistema de registros electrónicos de salud de una organización prestadora de servicios de salud. Una alternativa de solución eficiente es el desarrollo de un canal de conexión entre los dispositivos y el sistema GIS utilizando una plataforma ESB o en el caso de nuestro ejemplo empleando MirConnect. La fuente de entrada de datos del canal son mensajes de HL7 versión 2. La salida de datos del canal son mensajes de HL7 versión 3 cuyo destino es el sistema GIS. Como parte de los parámetros del canal se creará un conjunto de reglas que permitirán la validación y filtrado de los mensajes de HL7 versión 2 provenientes de los dispositivos de monitoreo y un conjunto de pasos de transformación para mapear los datos de carga útil de los mensajes de versión 2 e insertarlos en una plantilla de mensajes HL7 versión 3. En el presente diagrama podemos apreciar los tres componentes del escenario. Cada monitor de signos vitales generará periódicamente un mensaje HL7 versión 2.5, el cual enviará mediante protocolo MLLP con destino a la dirección IP y al puerto configurado en un canal de conexión en el servidor de MirConnect. Al interior del canal se realizará una operación de filtrado y posteriormente será transformado a la sintaxis XML característica de la tecnología de implementación de HL7 versión 3. Finalmente el canal enviará dicho mensaje al sistema GIS. Para simular este escenario reemplazaremos los dispositivos de monitoreo de signos vitales por un conjunto de directorios dentro de la red local, donde se almacenarán temporalmente los archivos de mensajes HL7 versión 2 para ser enviados mediante protocolo MLLP hacia el canal de conexión. Previamente he creado en mi equipo tres directorios que simularán ser los monitores de signos vitales que participan en el escenario como fuentes o placers de los mensajes. De la misma forma he creado un directorio local que simulará ser el sistema GIS que participará en el escenario como destino o filler de los mensajes. Aquí tenemos algunos mensajes de ejemplo HL7 versión 2, donde pueden apreciarse los datos de medición de tensión arterial sistólica, diastólica, tensión arterial media, temperatura corporal, pulso y saturación de oxígeno, así como los datos de identificación de cada paciente. Asumimos que el usuario conoce de antemano la estructura y características de la mensajería HL7 versión 2 y HL7 versión 3. Ahora vamos a hacer clic sobre el botón de administrador en la ventana de Near Connect Server Manager. Esto despliega una ventana emergente de autenticación, donde ingresaremos el nombre de usuario y contraseña para acceder a Near Connect Administrator. Antes de crear el canal de conexión que permitirá la transformación de mensajes HL7 versión 2 a versión 3, crearemos tres canales que simularán el comportamiento de exportación de datos desde los dispositivos de monitoreo de signos vitales, enviando mensajes HL7 versión 2 hacia el canal principal, empleando, como ya habíamos mencionado, el protocolo MLLP. Para ello hacemos clic sobre la opción Channels en el menú principal de Near Connect Administrator y posteriormente la opción New Channel, en el menú de tareas de canales localizado al lado izquierdo de la ventana. Esta operación despliega un formulario sobre el área de trabajo, donde podemos configurar los parámetros de nuestro canal de conexión. En el campo Channel Name, ingresamos un nombre para identificar nuestro canal y en el que en nuestro caso voy a emplear BSM001 como una regla neumotécnica para indicar que se trata el monitor de signos vitales 1. Al hacer clic sobre el botón Set Data Type, se despliega una ventana emergente para elegir los formatos de entrada y salida de datos del canal. En nuestro caso dejaremos la opción por defecto HL7 versión 2X. En la pestaña Source, encontraremos un formulario de configuración de la fuente o entrada del canal de conexión. En la lista de selección del campo Connector Type, elegiremos la opción File Reader. En el campo Directory, ingresamos la localización del directorio local donde se almacenarán temporalmente y los mensajes HL7 versión 2X para ser enviados. En el campo File Filter Pattern, utilizaremos la expresión regular asterisco HL7 como platón para indicar que el canal de conexión únicamente debe leer archivos cuya extensión sea .HL7. En el campo Delete File After Read, elegimos la opción Yes para indicar al canal de conexión que este archivo debe ser borrado después de ser procesado. En la pestaña Destinations, encontramos un formulario de configuración de los destinos o salidas del canal de conexión. En nuestro caso, configuramos un único destino cuyo nombre arbitrario podría ser HL7B2X-HL7B3 Transformation Channel. En la lista de selección del campo Connector Type, elegiremos la opción MLLP o LLP Sender y automáticamente se desplegará un formulario de configuración con los parámetros necesarios para el envío de mensajes a través de un socket. Debido a que la simulación se realizará dentro del mismo equipo, en el campo Host Address emplearemos la opción por defecto de la dirección IP de Local Host. En el campo Host Port, ingresamos los datos del puerto servidor MLLP Sender, que en nuestro caso he elegido como 7001. Los demás campos del formulario pueden dejarse con las opciones configuradas por defecto. En el menú detrás del canal, hacemos clic en la opción Validate Connector para comprobar si los parámetros del canal son válidos y luego hacemos clic en la opción Save Changes para guardar los cambios en la configuración del canal. Al volver a la lista de canales, podemos ver que el nuevo canal de conexión ha sido creado. Ahora, necesitamos crear dos canales de conexión similares a este para los directorios VSM2 y VSM3 con el fin de simular el envío de mensajes desde otros dispositivos de monitoreo de signos vitales. Para facilitar este proceso, es posible clonar el canal que ya hemos creado y posteriormente modificar un par de parámetros. Al hacer clic en el botón derecho del mouse sobre el canal, se despliega un menú emergente donde podemos elegir la opción Clone Channel. Ingresamos el nombre para el nuevo canal, que en nuestro caso es VSM002. En el nuevo canal, simplemente modificamos algunos parámetros como la descripción y el directorio que sirve como fuente de entrada del canal. Otra opción que ofrece MirConeg Administrator para la creación de un canal de conexión es importar un canal previamente creado cuyos parámetros de configuración se encuentran en archivo XML. Al elegir la opción Import Channel, en nuestro caso, cuento con un archivo llamado VSM003.xml que contiene ya los parámetros de un canal el cual fue creado y exportado empleando MirConeg Administrator. Esto lo he hecho con el fin de mostrar la opción de importación de canales. Al elegir este nuevo archivo, podemos ver cómo se creó el canal VSM003. Ahora contamos ya con tres canales que, como ya hemos mencionado, simularán el comportamiento de exportación de datos de dispositivos de monitoreo de signos vitales enviando mensajes HL7 versión 2 hacia el canal principal empleando el protocolo MLLP. Ahora construimos nuestro canal principal de conexión a través del cual transformaremos los mensajes de versión 2 a versión 3. El primer paso es crear un nuevo canal, el cual he decidido nombrar HL7 versión 2x-HL7 versión 3 Transformation Channel, al que ustedes pueden llamar como quieran. No olviden agregar una descripción del canal. A través de la ventana emergente que se despliega al hacer clic sobre el botón Set Data Types, elegiremos los formatos de entrada y salida de datos del canal. En nuestro caso elegimos HL7 versión 2x para los conectores de la fuente y HL7 versión 3 para los conectores del destino. El segundo paso es configurar los parámetros de la fuente del canal de conexión. Para ello vamos a la pestaña Source y en el campo Connector Type elegimos la opción MLLP o LLP Listener. Recordemos que la simulación se realizará dentro del mismo equipo, así que en el campo Host Address emplearemos la opción por defecto de la opción IP de localhost 127.0.1 y que también nos hemos elegido el puerto 7001 para el servidor MLLP. Estos parámetros permitirán que nuestro canal de conexión funcione como un MLLP Listener. Los demás campos del formulario pueden dejarse con las opciones configuradas por defecto. El siguiente paso es configurar los parámetros básicos de destino del canal de conexión. Elegimos entonces en la pestaña Destination e ingresamos un nombre para nuestro destino. Más adelante terminaremos de configurar los demás parámetros del destino del canal de conexión. El siguiente paso será crear las reglas para el filtrado de mensajes HL7 versión 2 en la fuente del canal de conexión. Elegiremos la pestaña Source y en el menú de tareas del canal localizado a la izquierda de la ventana haremos clic sobre la opción Edit Filter. Al lado derecho de la ventana vamos a localizar la pestaña Mesas Templates y haremos clic sobre ella. En el formulario asociado hacemos clic sobre el botón con el ícono de búsqueda y selección de archivos. En la ventana emergente elegimos una plantilla de mercenajes HL7 versión 2. En nuestro caso previamente diseñada una plantilla de un mensaje HL7 versión 2.5 para el envío de observaciones de signos vitales. Si usted no cuenta con una plantilla previamente diseñada puede elegir un mensaje HL7 versión 2. Automáticamente puede verse en la pantalla de la plantilla el mensaje entrante. En mi caso reemplace los valores por unas variables para facilitar el trabajo. Cuando hacemos clic en la pestaña Mesas Tree podemos ver el árbol de estructura de la plantilla de mensajes de entrada. En el menú de tareas de filtros localizado al lado izquierdo de la ventana elegimos la opción Add New Rule. Automáticamente se despliega un formulario para ingresar los parámetros principales que son el campo al cual se aplica una regla de filtrado y una condición que puede ser de existencia o de igualdad de contenido. Para crear la nueva regla en el árbol de estructura de la plantilla seleccionamos el campo que nos interesa, por ejemplo el de identificación de la aplicación que envía el mensaje Sending Application dentro del segmento Mesas Header y hacemos un clic sostenido arrastrando el campo hasta la caja de texto llamada Field. Esta acción insertará una cadena de texto con la ruta de localización del campo dentro de la estructura del mensaje. Como condición de la regla elegimos el valor por defecto, es decir, una condición de existencia. De la misma forma vamos a adicionar una segunda regla para el campo de identificación de aplicación receptora, Resave in Application, y una tercera regla de existencia para el campo de fecha y hora del mensaje, Data Message. Agregaremos una cuarta regla para la existencia del campo de identificación de mensaje, Message Control. Si bien la creación de reglas de filtrado parece sencilla, puede resultar un poco dispendiosa si se tiene en cuenta que en un mensaje simple como este podemos tener más de 50 reglas. Una opción es importar reglas previamente creadas cuya metodología es similar a la de la importación de canales. Para ello adicionamos una nueva regla y en el menú de tareas de filtros hacemos clic sobre la opción Import File. Se despliega una ventana emergente de búsqueda y selección, a través de la cual podemos elegir un archivo previamente creado a partir de MirConnect Administrator. En nuestro caso, previamente he creado 53 reglas adicionales para el filtrado de los campos del mensaje. Una vez importados estos filtros podemos ver un total de 57 reglas, una para cada campo de carga útil del mensaje. Si un mensaje de versión HL725 de nuestro escenario, alguno de estos campos no tuviese datos, el canal aplicaría la regla correspondiente y lo detectaría como un error. El quinto paso será crear pasos de transformación para la lectura de mensajes de HL7 versión 2 en la fuente del canal de conexión. Haremos clic sobre la opción Edit Transformer en el menú de tareas de canales localizado al lado izquierdo de la ventana. Se despliega un conjunto de formularios y opciones similares al de la creación de filtros. En la pestaña Measures Templates, localizada al lado derecho de la ventana, podemos elegir una plantilla para nuestro mensaje. En nuestro caso elegimos la misma plantilla de mensaje HL7 versión 2.5 que utilizamos para la creación de filtros. Y ya en la pestaña Measures Trip podemos ver nuevamente el árbol de estructura de la plantilla del mensaje de entrada. Para crear un paso de transformación elegimos la opción Add New Step en el menú de tareas de transformación localizado al lado izquierdo de la ventana y en forma similar a la creación de filtros, seleccionamos el campo que nos interesa mapear, por ejemplo la identificación del mensaje Message Control ID dentro del segmento Message Header. Y haciendo clic sostenido arrastramos el campo hasta la caja de entrada de texto llamada Mapping. Esta acción insertará una cadena de texto con la ruta de localización del campo de la estructura del mensaje. Y en el campo Variable diligenciamos un nombre para la variable que contendrá el dato o valor del campo. En nuestro caso he elegido el nombre Message ID, pero el usario puede definir los nombres de sus variables. De la misma forma vamos a adicionar una serie de variables como Sending Application, Resaving Application, Data Message, etc. A esta altura podemos inferir que si bien el mapeo de variables para crear pasos de transformación es sencillo, puede resultar dispendioso si se tiene en cuenta que en un mensaje sencillo como este pueden llegar a existir 62 datos de carga útil. Al igual que en el caso de la creación de filtros, una opción será importar pasos de transformación previamente creado. Para ello adicionamos un nuevo paso y en el menú de tareas de transformación hacemos clic sobre la opción Import Transformer. Se desplegará la ventana emergente de búsqueda y selección respectiva y en nuestro caso, previamente he creado 58 mapeos de variables adicionales para la transformación de los campos del mensaje de nuestro ejemplo. Para regresar al formulario de configuración de la fuente del canal, utilizamos o hacemos clic en la opción Back to Channel en el menú Mirror Views al lado izquierdo de la ventana. El sexto paso es crear la plantilla de escritura del archivo para los mensajes HL7 versión 3 en el destino del canal de conexión. Elegimos la pestaña Destination y vamos a encontrar que en el lado derecho del formulario hay una lista de selección múltiple llamada Destination Mappings que contiene un conjunto de variables globales como Road Data o Transformer Data, a la cual se ha sumado un número de variables del canal como Messages ID, Sender ID, Reserver ID, Messages Time, etc. Estas variables adicionales de mapeo son aquellas que creamos durante el proceso de creación de los pasos de transformación. Ya hemos mapeado un conjunto de variables provenientes de los campos de mensajes HL7 versión 2.5 y ahora debemos elegir una plantilla para el mensaje HL7 versión 3. Para ello en la pestaña Destinations hacemos clic sobre la opción Edit Transformer en el menú de tareas de canales localizado a la izquierda de la ventana. Y elegimos la ventana Message Template localizada al lado derecho de la pantalla. Buscamos y elegimos la plantilla, en este caso un mensaje HL7 versión 3 con sintaxis XML. Esta plantilla que previamente he diseñado se encontraba disponible, pero si ustedes no cuentan con una pueden utilizar un mensaje HL7 versión 3 que sirva como tal. Seleccionamos y copiamos la plantilla, regresamos al formulario de configuración de destino de canal y en la caja de texto del campo Template del formulario de configuración de parámetros de destino hacemos paste o pegamos la plantilla. Y en la lista Destination Mapping elegimos las variables del canal y las arrastramos hasta el valor del elemento o atributo correspondiente en la plantilla. Por ejemplo, vamos a adicionar la variable Mesas ID o la variable Mesas Time, Reserver ID o Sender ID. Tendremos que repetir la inserción de variables dentro de la plantilla hasta completar la información de los 62 campos de carga útil de nuestro ejemplo. Pero para facilitar el trabajo en la plantilla HL7 versión 3 que estamos utilizando en este ejemplo, he insertado previamente las variables restantes del canal. Ahora, en el campo Directory del formulario vamos a digitar la localización del directorio de destino al cual será enviado el archivo que contiene el mensaje HL7 versión 3. En nuestro caso es D, Ejemplo, Destino, His, Vital Signs. Y en el campo File Name emplearemos un patrón para nombrar los archivos transformados a HL7 versión 3. Para ello seleccionamos la variable del mapeo del canal Mesas ID y la arrastramos hasta la caja de texto del campo File Name agregando la extensión .xml para especificar el tipo de archivos. Luego validamos el conector y el séptimo paso es guardar los cambios en el canal de conexión. Para ello hacemos clic en la opción Save Changes en el menú de tareas de canales localizados al lado izquierdo de la ventana. Ahora podemos apreciar la lista de los cuatro canales que hacen parte de la simulación de nuestro escenario de interoperabilidad. El octavo y último paso es desplegar los canales de conexión en el servidor de MirConnect. Para ello hacemos clic en el botón derecho del mouse sobre cada canal y en el menú emergente elegimos la opción Deploy Channel. Al realizar esta acción observamos que el canal aparece en la lista del tablero de control o Dashboard. La opción Deploy Channel se encuentra también en el menú de tareas de canales localizado al lado izquierdo de la ventana. Una vez hemos desplegado todos los canales de conexión en el tablero de control, podremos observar que para cada canal contamos con información como la fecha y hora del último despliegue del canal, la cantidad de mensajes recibidos a través del canal, la cantidad de mensajes filtrados, la cantidad de mensajes en cola, de mensajes enviados, de errores, de alertas y el estado de la conexión. Ahí estamos viendo cada una de las columnas del tablero de control. Y ahora lo que haremos es probar los canales de conexión que hemos construido para simular nuestro escenario de interoperabilidad. Ok, si hemos hecho lo correcto, al copiar un archivo de mensaje de ejemplo y guardarlo en uno de los directorios locales bsm001, bsm002 o bsm003, va a ocurrir lo siguiente. Lo primero es que el archivo será procesado y será borrado del directorio fuente. Ok, ahí está. Lo segundo que va a ocurrir es que en el tablero de control podrá observarse que el archivo fue recibido y enviado por los canales respectivos. Y ahí está. Lo tercero es que se habrá creado un archivo XML dentro del directorio de destino y podremos comprobar que se trata de un mensaje HL7 versión 3 cuya carga útil proviene de un mensaje HL7 versión 2.5. Ahí tenemos el mensaje HL7 versión 3 resultante. Este proceso lo podemos repetir con diferentes mensajes de ejemplo y comprobar el funcionamiento de nuestra simulación. Ahí tenemos nuestro segundo mensaje de versión 2. y podemos observar que se ha convertido en un mensaje de versión 3. Recuerden que el servidor de MirConnect seguirá funcionando aunque la aplicación MirConnect Administrator haya sido cerrada. Así que si continúan repitiendo este proceso se generarán cada vez mensajes HL7 versión 3 en el directorio que hemos elegido como destino. Algo que podrán comprobar también en el tablero de control la próxima vez que abra en MirConnect Administrator. Y bueno, eso ha sido todo. Mediante este sencillo ejercicio hemos podido poner en práctica conceptos como la transformación de mensajes HL7 versión 2 a mensajes HL7 versión 3 el uso de reglas de filtrado de mapeo de variables el uso de plantillas de mensajes y el protocolo de transporte. Muchas gracias por tomarse 25 minutos para aprender más acerca de estándares HL7 y el uso del motor de interoperabilidad MirConnect. Hasta la próxima.